¿Así que te peleaste con Carolina? Sí, pero algo bueno salió de ese pleito. ¿Y qué puede haber de bueno en un pleito entre madre e hija? No creas, Rocío. En este caso, la discusión ayudó a que Carolina se convenciera de que corre peligro aquí. Y ahora se va a quedar a dormir en las noches en el rancho de Diego. Así yo también puedo estar más tranquila. Pero, ¿y no tienes miedo por ti? No, no tengo miedo. Yo sé defenderme sola. Y seguiré en este rancho hasta que alcance mi objetivo. Y sabes, estoy a punto de alcanzarlo. ¿Qué hace aquí esta joven, Diego? Como ya te había dicho, mi querida Lucrecia, va a vivir con nosotros en este rancho, ¿ok? Carolina, voy a decirle a Germán que te prepare la cabaña que teníamos para ti. Aprovechando que ya trajiste tus cosas como para que te instales de una vez. Gracias, Diego. Fuiste a ti y tú y vengas a tratar de fastidiar mi matrimonio con Diego. Porque seguro eso te mandó la arpía de tu mamá. No va a ser necesario que yo la fastidie. Porque su relación ya está fastidiada desde este momento. Usted se casó con un hombre que ama a otra mujer. Hiciste muy mal en meterle a Lucrecia más odio del que sentía ya por Carolina. ¿Y por qué no? Esa estúpida lo tiene merecido por engañar a mi hijo. No. No, Gonzalo. Yo te dije que yo no estoy segura de que lo que pasó entre Alejandro y Carolina no haya sido una trampa de Macario como ella asegura. ¿O qué? ¿Tú confías plenamente en Macario? Yo fui una víctima en esto tanto como tú. Carolina estaba jugando con dos. No, no, no puede ser, Dios mío, no. Yo sé, Amalia, que sufres tanto como yo por la traición que nos hizo Macario y Carolina. Sí, pero ni creas que me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo amo mucho a Macario y todavía no sé cómo. Pero se lo voy a quitar a la mosca muerta de Carolina. Gracias, Germán. De nada, caro. Ya sabes, si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo. Además que, ya digo, digo, órdenes que se te trate lo mejor posible. Pues sí te voy a pedir un favor. Que te me acerques lo menos posible, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, es que no quiero que Amalia piense que ahora le quiero quitar a su mejor amigo y me odie más todavía. Ay, caro. Sabes, yo realmente siento lo que pasó entre ustedes dos. Pero por otro lado, entonces, tendría que darte las gracias. ¿Las gracias? ¿Por qué? Es que... Ay, caro. Amo a Amalia. No sabes cuánto la amo. Solo espero que con lo que pasó entre ahí y Macario ahora logre olvidarlo. No quiero desilusionarte, no quiero desilusionarte, pero la verdad es que Amalia está muy enamorada de ese mentiroso desgraciado. Sí, ya sé. Pero no importa. Yo soy paciente. Y con el tiempo... haré que lo olvide. Yo pienso que un hombre que jugó con tus sentimientos, Amalia, no te merece. Deberías de hacer lo que yo estoy haciendo. Trata de olvidar al imbécil de Macario. Así como yo estoy olvidando a Carolina. ¿Y a poco crees que vas a poder olvidarla a ella? Pero claro que la va a olvidar. Porque yo lo voy a ayudar. Como amigos, claro. Muy buenos amigos. Victoria. Don Gregorio quiere hablar contigo. ¿Sabes para qué? No, no lo sé. Solo falta que ahora me culpe a mí de lo que sucedió el otro día cuando don Gonzalo quiso aprovecharse de mí. No lo creo. Don Gregorio conoce muy bien a su hijo. Además, también me tienes a mí para protegerte, mi futura suegrita. ¿Y por qué te cae tan mal Amalia? Si es una mujer inofensiva, Isabela. Además, ella está sufriendo tanto como yo. Solo eso me faltaba. Que te esté seduciendo igual como hizo con su supuesta amiga, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo, Isabela? Ya no digas estupideces, ¿sí? Sí, perdóname, Alejandro. Es que realmente no entiendo la posición de esa fiera salvaje en el rancho de tu abuelo. Sí, yo tampoco entendía por qué mi abuelo la dejaba en el rancho, por qué ella estaba ahí. Pero ahora sé que ella guarda un gran secreto muy importante para ella. ¿Un secreto? Don Gregorio, ¿puedo pasar? ¿Qué quieres, Gladys? No quiero inoportunarlo y le ruego que me disculpe, pero es que es muy importante que hablemos de Gonzalo y Victoria. Sí, ya sé que Gonzalo quiso violar a esa mujer y pienso tomar ciertas precauciones. Pero ahora me siento muy cansado para discutir eso contigo, así que mejor... No, lo que pasa, don Gregorio, es que Victoria aceptó ser la novia de Gonzalo. Lo sé, los vi juntos en la boda de Lucrecia. Ya me encargaré yo de hacer que Victoria se aleje de mi hijo. jamás en tu vida me vuelvas a llamar suegra, ¿me escuchaste? Mi hija nunca se va a casar contigo y vas a pagar muy caro lo que le hiciste. Eso te lo juro. Permiso. Vamos a ver si sigues pensando lo mismo tú y Carolina después que me quede con la fortuna de los Montero. Vamos a ver. ¿Eso quiere decir que va a correr a Victoria del Rancho? No será necesario cuando ella sepa la clase de hombre que es mi hijo. Pero eso sí, Gladys, no quiero que estés ventilando este asunto en todas partes. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿me entendiste? Es que el problema es Gonzalo. A él no le importa que todo el mundo se entere de que se quiere divorciar de mí para casarse con la gata esa. Es a él al que le tiene que pedir discreción, no a mí, don Gregorio. Ya hablaré con Gonzalo también, Gladys. Pero por ahora necesito estar solo para poder pensar. Ya tuve suficiente con lo que hizo Lucrecia. Y recuérdalo bien, no quiero que Lucrecia entre a este rancho nunca más, porque ya no es mi hija. Gracias por venir a mi boda. Fue muy lindo tenerlos conmigo en este momento tan especial. Nosotros también no la pasamos muy a gusto, ¿verdad? Muy bien. Pero ya nos tenemos que ir. ¿Hablamos mañana? Sí, por supuesto. Felicidades. Gracias. Vale. Que la pasen bonito. Ya. Qué ganas tengo de que se vayan todos y que nos dejen solitos a ti y a mí, mi amor. Yo también. Te preparé una sorpresa y me muero de ganas de que la veas. ¿Una sorpresa? Sí, pero hasta que no se vayan todos no la vas a ver. Ay, Gonzalo, Gonzalo. La verdad no entiendo cómo Victoria puede andar contigo después de lo que le hiciste. Así son las mujeres. Volubles, cambiantes. Sin ninguna lógica en muchas de las decisiones que toman. Ya ves, Victoria hasta aceptó ser mi novia. ¿Qué tal? Gonzalo, tú eres un hombre casado. ¿Y? Me voy a deshacer de Gladys. Ya me cansé de ella. Esa bruja no va a poder más que yo. ¿Qué? ¿Tú a dónde crees que vas? Ese no es asunto suyo y no me entretenga porque tengo prisa. Ah, no, no, no. De aquí no pasas, fíjate. Yo no voy a permitir que entres a la recámara hasta que me digas qué es lo que buscas. Vengo a ver a don Gregorio. Él mismo me mandó a llamar con Macario. Claro, lo más probable es que te mando llamar porque te va a correr del rancho. y qué bueno porque bien merecido lo tienes. Tal vez, pero existe la posibilidad de que ahora que sabe que Gonzalo y yo somos novios, logre convencerlo de que permita que su hijo se divorcie de usted para casarse luego conmigo. ¿Te confavoraste con Patricio, verdad? ¿Ustedes no quieren que yo reciba el apellido Montero que me corresponde? No se trata de ninguna confabulación. Por supuesto que sí, Macario. Los dos están completamente en contra al acuerdo que yo llegué con mi padre. No, no. Lo que Patricio y yo queremos es salvar el plan de los tres. Entonces, ¿ustedes no me creen que yo pienso engañar a mi papá? Lo que no creemos es que el viejo se deje engañar tan fácilmente, ni por ti, ni por nadie. Por eso, Patricio y yo estamos de acuerdo en decirle al viejo que los tres pensábamos quedarnos con su fortuna y acabar con él. Eso, claro. Si no renuncias al apellido que tanto te interesa. No solo me interesa, Macario. El apellido Montero es lo que yo más he querido en toda mi vida. Y Patricio y tú no me pueden hacer esto. ¡No pueden! Pues entonces, si tanto quieres el apellido Montero, busca la manera que de don Gregorio te lo dé sin que tengas que renunciar a la fortuna. ¿Entendido? Adelante. Está abierto. Pasa. Pasa, pasa. Te estoy esperando. Me dijo Macario que quería verme. Acércate. Aquí estás, Victoria. Finalmente ante el asesino de tu abuela. ¿A quién me recuerda esta mujer? Viéndola así tan de cerca, su rostro me parece muy conocido. Luego hablaremos sobre tu hija Carolina y la traición que le hizo a mi nieto Alejandro. Pero ahora... Mi hija en ningún momento traicionó a su nieto. Después hablamos de eso, te lo he dicho ya. Ahora quiero que hablemos de ti y de mi hijo Gonzalo. Está bien. Dígame. ¿Cómo es posible que si él intentó violarte ahora resulte que tú seas su novia como me han informado? ¿Es cierto eso, Victoria? Sí, don Gregorio. ¿Es verdad? Gonzalo y yo hemos quedado de acuerdo en que nos casaremos cuando él consiga divorciarse de la señora Gladys. Vaya. Así que era verdad. Tu hija y tú solo buscan dinero. Vinieron a trabajar a mi rancho porque son un par de ambiciosas. Pero ¿qué más se puede esperar de unas simples sirvientas? ¿Y usted cómo sabe lo que Carolina y yo buscamos aquí? Es lo más lógico, ¿no? Ya descubrimos a la hija queriendo engatusar al nieto y como no lo logró, ahora la madre intenta casarse con el hijo de Gregorio Montero. Pues puede pensar lo que quiera, pero ni Carolina ni yo somos lo que usted supone. Y dime, si no es por mi dinero, Victoria, ¿por qué otra razón andarías tú con el hombre que te golpeó, que trató de aprovecharse de ti por medio de la violencia? ¿Eh? Ya que me lo pregunta, se lo voy a decir. Yo no ambiciono quedarme con su fortuna, don Gregorio. Lo que yo busco de usted y de toda su maldita familia es venganza. ¿Venganza? ¿Contra Gonzalo? ¿Contra Alejandro? No. Contra Alejandro no. Al menos no por ahora. Pero contra Gonzalo, sí. ¿Por qué trató de aprovecharse de ti? ¿Por eso, Victoria? Por eso, don Gregorio. Y por muchas cosas más. Créame, no quiero dinero. Quiero... Eso dice todo el mundo como siempre. Pero por dinero son capaces de cualquier cosa. Pues conmigo se equivocó, don Gregorio. Yo lo que quiero es venganza. Quiero venganza de Gonzalo, de Gladys y de usted. Quiero ver sufrir a todos los Montero. Esa tipa. La idiota de Victoria se atrevió a decirme en mi cara que va a pedirle a don Gregorio que le permita a Gonzalo divorciarse de mí para casarse con ella. Es que no puedo creerlo. No es posible que esa mujer sea tan ambiciosa, mamá, y que llegue a tanto. Alex, lo que no es posible es que tu papá lo acepte. Es que Gonzalo es un mujeriego y Victoria se aprovecha de eso. Mire, la verdad es que yo adoro a mi papá, pero no puedo, no puedo permitirle que haga eso. Si se quiere divorciar, estoy de acuerdo, pero no por esa mujer. ¿Qué? ¿Tú estás de acuerdo en que tu papá se divorcie de mí? Florencia, no trates de entender mi relación con Victoria. Es extraña, pero a mí me gusta así. Esa forma de ser, no sé, como que le da un misterio. En cuanto pueda, me voy a divorciar de Gladys y me voy a casar con ella. Pero tú estás loco, Gonzalo. Si en verdad Victoria solamente anda tras el dinero de mi papá. Lo más probable es que sí ande detrás del dinero de papá. ¿Sí? A mí no me importa. Aunque nos casemos no va a tener acceso a ese dinero. Solo lo que yo le quiera dar. Si se porta bien conmigo, quizá la consiente un poquito. No, no te entiendo, Gonzalo. ¿Cómo es posible que quieras casarte con una mujer que no te ama y que solamente busca tu dinero? ¿Quién no quiere dinero? Todos queremos el dinero de papá. Todos los miembros de esta familia quieren ser los herederos universales, el viejo. Y al viejo no le queda mucho tiempo de vida. Ya verás lo que va a hacer esta familia a la hora de pelear el dinero. Yo quiero la fortuna de mi padre, pero también quiero el apellido, Macario. No, 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 no me parece justo lo que ustedes me están exigiendo. Sí es justo. Cuando ni por asomo pensabas que te iban a dar ese apellido, te pusiste en contra de don Gregorio y dijiste sí, vamos a ese plan. A ti nadie te obligó. Sí, pero eso era cuando mi padre no me quería dar el apellido. Eso era entonces. Qué gracioso, niño, pero qué gracioso. Ahora, ¿cómo te lo van a dar? ¿Te parece muy fácil dejarnos colgados? No, Macario, mira, déjame explicarlo. No, es que nada, Miguel, nada, nada. Nuestro plan ya está manchado de sangre o se te olvidó. Hay un muerto, hay un muerto por el medio. No hay vuelta atrás. ya sabes, si tanto quieres ese apellido, busca la manera de que el viejo te lo dé sin firmar nada que te haga renunciar a la fortuna. No, Macario, yo quiero el dinero, pero también quiero el apellido. Renuncia al apellido, Miguel, vale menos que la fortuna. para mí vale mucho. ¿A dónde vas, Miguel? No te importa. Este imbécil es capaz de hundirnos. Yo sé que hay muchos que quieren la fortuna de mi papá, pero ese no es mi caso. Entonces, ¿estás loca o vienes del planeta Marte porque cualquier ser humano en sus cinco sentidos desearía la fortuna de los Montero? ¿Tú ambicionas la fortuna de mi papá? Porque nunca lo has demostrado. Jamás. Disculpen que los interrumpa. Ya la fiesta terminó. Y no es que quiera correrlos, pero me gustaría estar solo. Ay, claro. ¿Querás decir solo con tu esposa? No. Escúchame bien, María, que te voy a leer la cartilla. ¿Cómo dice? Que te voy a decir cómo me gustan las cosas y lo que quiero que prepares de comida. Porque ya sabes que yo... pero yo solo recibo órdenes de la señora Flora y de don Diego, mi patrón. Cuando digo que quiero estar solo es que quiero estar solo. Qué genio. Voy a buscar a Lucrecia para despedirme y desearle que sea feliz al lado de alguien como tú. Discúlpame, por favor, Florencia. Pero es que Gonzalo me saca de quicio. No te preocupes. Diego, quiero hablar contigo. Sí. Me imagino que quieres hablar sobre mi boda con Lucrecia. Pero pues ya no hay nada que decir. Lo que había que hacer ya se hizo. No, no, yo sé que si te casaste fue por el embarazo de Lucrecia. Pero te siento distante. En serio, no sé, ¿estás enojado conmigo? Es que me parece tan raro en ti, en el Diego que conozco, el amigo de Martín. No, 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 perdóname, Florencia. Lo que pasa es que he tenido muchísimos problemas. Ay, lo siento. Entonces, espero que puedas encontrar un momento para ayudarme, como dijiste, como prometiste, a encontrar a mi hija. yo sé que este no es el momento, pero mañana te llamo para que hablemos de esto, ¿sí? Siento que ahora es cuando me puedes ayudar. Ojalá, ojalá que puedas cumplir tu promesa en nombre del recuerdo de Martín. Bueno, esta mañana, Diego. Y por favor, por favor, tenle mucha paciencia a mi hermana. Ay, Florencia, como te digo sin lastimar a Victoria, que Carolina es tu hija. ¿A qué ni sabes, Taro? Vengo de poner en su lugar a la sangrona esa de Lucrecia. Ten cuidado, María, porque ahora que ella es la señora de este rancho, te puede correr. Ella es muy mala. Si ya me advirtió que no quiere que le cause problemas en su relación con Diego. Sí, voy a cuidarme de la señora de Ibarra, pero no me voy a dejar, Caro. La odio por haber obligado a mi patrón a casarse con ella. ¿Quién dijera que estaba embarazada, verdad? Pobre de mi mamá. Debe haber sentido horrible cuando se enteró. Pero claro, eso no justifica que ande con el desalmado de Gonzalo. Sí, como lo oye. Quiero vengarme de ustedes. No entiendo. Sé más clara. ¿Por qué quieres vengarte? Piense un poco, don Gregorio. Haga memoria. ¿O es que de veras usted tiene la conciencia muy tranquila? ¿Cree que ha sido tan bueno que nadie le desea mal? Mira, conmigo no andes con cuentos. Sé que tengo muchos enemigos, pero con todos he podido. ¿Usted cree? Existen enemigos humildes y pobres que con solo abrir un poquito la boca lo hundirían a usted y a toda su familia. ¿Sabrá lo de la madre de Amalia? Pero usted se cree invencible, ¿no es así? Óyeme bien. Sea cual sea la razón por la cual te quieres vengar de mí, te aseguro que vas a salir perdiendo. Espero que ahora que mi mamá ya sabe que Diego se casó con Lucrencia por su embarazo, no sé, haga que mi mamá reaccione y deje de hacer locuras. Pero lo dudo. Me imagino que tuviste una discusión muy fuerte con ella, ¿no? Sí. No soportes escuchar que es novia de Gonzalo. María, es que tengo tanto miedo de que él pueda matar a mi mamá. Venga, ya me voy. ¿Y qué onda con eso del bebé, eh? Tú no estás embarazada. Ay, claro que no. Pero como Diego no lo desmintió, seguiremos el juego. Eso va a lastimar más a Victoria. Y hará que se olvide de él y te haga caso a ti. Eso espero. Estoy decidido a dejar a Clarice y casarme con Victoria, pero bueno, para eso es necesario que papá muera pronto. ¿Y no crees que el trío, maldito, ya sabes, Patricio, Macario y el loco de Miguel, aprovechen que nuestro padre ha regresado para acabar de una vez con él? Ojalá. sería bueno que esos tres terminaran con papá. Bueno, bueno para nosotros. Ay, hermanito, yo tuve la esperanza de que se muriera con mi boda, pero ni modo, tendremos que esperar. ¿Vacario? ¿Qué pasó? Me mandé a llamar por Miguel. Bueno, ¿y qué pasó con él? ¿Por fin ya recibió el apellido Montero? No, todavía no, pero le dije que se olvidara de ese apellido porque él no puede renunciar a la fortuna de don Gregorio y se puso como loco, le dio una de esas rabietas. Hay que estar prevenidos, ¿eh? Yo no dudo que de un momento a otro solo para congraciarse con el viejo cuente todo el plan que teníamos para quedarnos con todo. Dime de una vez qué te hice yo para que quieras vengarte de mí. Aunque te repito que vas a salir perdiendo. Puede ser. De todas maneras ya perdí demasiado con usted y con su hijo. Ah, lo reconoces. Pero, ¿en qué saliste perdiendo conmigo? ¿Cuándo? Por desgracia, nada de eso se puede cambiar. El pasado ya no se puede borrar, pero el presente y el futuro todavía no están escritos. y hay que escribirlos, don Gregorio. Y créame, yo voy a acabar con ustedes. ¿Quién demonios eres tú, eh? Cuidado. No le vaya a dar otro infarto cuando le diga quién soy. Yo, don Gregorio, yo soy... papá, tenemos que hablar. Tengo que hablar contigo. Por favor, papá, no me hagas esto. No, no me puedes hacer esto. No me lo hagas, papá. Ahora hay que tener mucho cuidado y vamos a tener que reforzar la seguridad del rancho, ¿oyeron? ¿Y por qué dices eso, Diego? Porque no creo que don Gregorio se quede de brazos cruzados ahora que yo me casé con Lucrecia. ¿Ves que voy a intentar algo? Claro. No dudo que intente incluso quemar las cosechas y sería una lástima porque por fortuna se están dando tan bien. Ah, no. Eso sí no, Diego, y eso ni te preocupes, ¿eh? No vamos a permitir bajo ningún aspecto que ese viejo nos eche a perder el rancho, mucho menos ahora que lo estamos levantando. Con los Montero nunca se sabe por dónde pueden atacar. Puede mandar a Macario a hacernos daño, así que ese tipo no se puede acercar para nada a los encinos, ¿oyeron? De que no se va a acercar eso te lo aseguro y que se atreva nada más para que vea que va a saber lo que es bueno. Gregorio es capaz de incendiar mi rancho aún sabiendo que dentro está su propia hija. Ay, no manches, Diego, ¿tú crees que le haría algo así? Ay, Claudio, no sería la primera vez que incende una casa y muere una persona quemada viva. ¿Y cómo lo dejaste ir así de histérico? Miguel cuando se pone así no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Ese imbécil va a echar a perder nuestros planes, Macario. Lo sé, pero no hay quien lo detenga cuando le dan las rabietas esas. No hay nada que hacer. Si Miguel quiere lanzarse de cabeza y lanzarnos a nosotros, lo hará tarde o temprano. es muy imbécil, pero no se da cuenta que en cuanto lo sepa don Gregorio, lo menos que va a hacer es echarnos a patadas de este rancho. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo malo sería que nos acusara con la policía. Maldita sea, Macario, debiste detenerlo. Por favor, te lo suplico, papá. No me desheredes. Además, no sería justo. Mira, si tú ya decidiste darme a mí el apellido Montero, entonces me debe de corresponder algo de la herencia. No sé, aunque sea un poco, pero me corresponde. Ay, Miguel, me estás demostrando que lo que te interesa es solamente mi dinero. Ahora lo comprendo por tu actitud. No querías mi apellido ni que te reconociera. Solo quieres mi dinero. Por favor, mamá, ya, sin dramas. No me hagas un chantaje sentimental. No es un chantaje. ¿Cómo un hijo va a querer que sus padres se divorcien? Mamá, ningún hijo que vea sus padres felices y que se aman desea su divorcio. Pero yo soy de la opinión de que cuando una pareja no funciona, lo mejor es que se separen. Mamá, no quiero que se haga más daño, entiéndelo. Ya te lo dije en una ocasión. Tú y papá todavía tienen la oportunidad de ser felices. No, yo no puedo creer que tú, mi hijo, prefieres a ti para que a mí. Yo soy tu madre. Mamá, no se trata de eso, por favor, entiéndelo. Se trata de que tú y mi papá ya dejen de lastimárselo uno con el otro. Ustedes todavía pueden encontrar la felicidad en otra persona, por favor, entiéndelo. ¿Cómo puedes decirme eso? Mi único hijo. ¿Qué? ¿No entiendes cuánto amo, cuánto adoro a tu padre? Yo no puedo pensar en ser feliz con otros y yo amo a Gonzalo. Bueno, ya, 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 los dos tienen que calmarse, por favor. Y tú, Alex, entiende lo doloroso que ha de ser para tu mamá. Ella... Patricio, Patricio, ¿pasa algo? Sí, Miguel. ¿Qué le habrá pasado a Miguel? Ya lo sabía. No tenía que esperar esto. Solo quieres el dinero y lo demás no te importa. No, 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 no. déjame que llegaste, Patricio. Llévate a este imbécil que no es digno de tener mi apellido. ¡Llévatelo! No, déjame explicarte, papá, por favor. Cállate. Lárgate tú, que este es asunto de familia, ¿quieres? Con permiso, don Gregorio. Oye, suéltame, 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 Patricio, suéltame. ¿Qué no dice el abuelo? Vámonos de aquí. ¿Qué te pasa? ¿No le acabas de decir a Victoria que este es un asunto de familia? ¿Qué haces tú aquí, entonces? Tú no eres un montero, así que ándale, ándale, vete. Papá, escúchame, esto es un malentendido. Que me sueltes, que me sueltes, te digo. Papá, por favor, vienen, que me sueltes. No, me voy, no me, no me voy. No, papá, por favor, escúchame, Patricio, que esté loco. Patricio. Abuelo, ¿qué pasó? Ay, mira, mira, Alejandro, pasó lo que tenía que pasar, lo que yo sabía. Ahora estaba pensando que, que lo mejor que podría yo hacer es, es donar todo lo que tengo a una institución de caridad. Pues a mí me gusta mucho hacer obras de caridad, pero, en cuestión de negocios soy bastante cuidadoso, porque si no, ¿cómo voy a ganar la acción para después hacer caridad? Bueno, ya te expliqué todo, así es que, por favor, vayamos al grano. ¿En qué quieres invertir? En todas las ramas. Tengo suficiente dinero para invertir en la procesadora de alimentos, en el rancho y en la exportadora de las empresas Montero. Voy a ser un socio digno del Messie Montero. Si es que el viejo está vivo para ese momento. ¿Cómo si es que está vivo? Según sé, ¿salió bien del hospital? ¿Sí? Pero no sé si resista saber que su hija Lucrecia se casó con Diego Ibarra. Me muero por saber cuál es tu sorpresa, mi amor. ¿Y esto qué es? Un convenio de divorcio. ¿Cómo que un convenio de divorcio? ¿El divorcio de quién? El nuestro. Nuestro divorcio. No estás bien, Gregorio. Debes volver al hospital. No, Ramón, no, no, no me hagas eso. No quiero regresar al hospital. ¿Pero quién te entiende a ti, eh? Sí, ¿sí? Sí, 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 ya sé lo que piensas, que antes yo no quería salir del hospital y ahora no quiero volver. Piensa lo que quieras, pero me quedo en mi casa. Está bien. Como siempre, vas a hacer lo que tú quieres. Vendré a verte mañana, pero no te agites demasiado, ¿sabes? Llama a Victoria y la sirvienta. Pero, ¿tú no entiendes que tienes que estar tranquilo? Que no es el momento ahora de... Llama a Victoria. Yo no ambiciono quedarme con su fortuna, don Gregorio. Lo que yo busco de usted y de toda su maldita familia es venganza. ¿Quién? ¿Quién es esa mujer porque se quiere vengar? Adelante. Como puedes ver, no estoy bien de salud y seguramente no me queda mucho tiempo por delante. Así que, dime de una vez por qué quieres vengarte de mí y de mi familia. ¿Recuerda usted una cabaña a la que le prendió fuego con una anciana adentro? ¿Recuerda a una pobre muchacha que fue seducida por su hijo a la que usted mandó abortar? No. No puede ser. No puede ser. Pues sí puede ser. Y por su expresión me doy cuenta que la memoria no le falla. ya sabe quién soy, don Gregorio. Sí. Yo soy Luisa Domínguez. Luisa Domínguez. Sí, don Gregorio. Aunque se sorprenda tanto, yo soy aquella pobre muchacha indefensa y humilde a la que usted, su hijo Gonzalo y la señora Gladys tanto daño le hicieron. Es que, es que no, no, no puede ser. Estás tan, tan cambiada, tan, tan distinta, tan... Sí, tienes razón. Ya no soy la misma. Pero desde el día en que por órdenes suyas quemaron viva a mi abuela, juré vengarme de usted y de toda su familia. Para eso necesitaba regresar al rancho sin que nadie me reconociera. Y lo logré, don Gregorio. Y ahora que estoy aquí, ¿qué me puede decir sobre lo que ocurrió? que lo de mi abuela fue un accidente. Sí, Luisa, sí, 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 fue un accidente. Mejor ahorrese sus palabras y sus excusas porque ya es demasiado tarde para justificarse. Yo he venido a destruirlo, no a escuchar sus excusas. Mon Dieu, no puedo creer que Lucrecia se haya casado con Diego. Pues sí, así parece. Yo traté de avisarle a Gregorio, pero no llegué a tiempo al hospital. Luego me dijeron que él mismo se presentó en la boda, pero ni aún así pudo evitarla. Vaya, vaya, vaya. Bueno, esperemos que no le pase nada malo al Messie Gregorio. Él es un hombre fuerte y a mí me interesa mucho hacer negocios con él. Todos deseamos que todo le vaya bien a don Gregorio. Aunque viendo las cosas como están, parece muy difícil que se sobreponga. Ni hablar. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Reán de Reán. Bueno, me retiro. entonces ya quedamos. Avísale a tu suegro que mañana mismo le deposito el dinero mientras que los abogados hagan el papel correspondiente para que yo pueda ser socio de las empresas Montero. Adiós. Orguámona a mí. ¿Cómo que me entregas el convenio de divorcio? Si acabamos de casarnos. Sí, nos casamos. Representamos una linda farsa que nadie creyó. A mí no me importa si esa bola de estúpidos creyó o no en nuestro matrimonio. Tú firmaste, yo firmé. Así que estamos casados te guste o no. Y nunca, nunca te voy a dar el divorcio. Nunca digas de esta agua no hay de beber, Lucrecia. Uno nunca sabe. Tu vida a mi lado va a ser tan miserable que pronto vas a tener que buscar alguna forma para chantajearme para que te dé el divorcio. Gracias, María, pero no te molestes, de verdad. Con esta cobija es más que suficiente. Bueno, yo te ofrecía más para que pudieras dormir bien. Mira que aquí en las noches hace un frío. Mira, si no puedo dormir bien no va a ser por el frío o por el lugar, sino por la misma preocupación de que mi mamá se ha vuelto loca de remate. Ay, Caro. Ay, niña, compréndela. La boda de don Diego con Lucrecia le afectó mucho a Victoria. Pues sí, es verdad. Diego era todo para ella. Yo, pues, no sé nada de mi papá. Mi mamá nunca me ha hablado de él. Me imagino que, pues, no lo quiso mucho. Así que deduzco que el primer y único amor de mi mamá ha sido Diego. No lo puedo creer. A pesar de que papá se puso mal en la boda, quiso hablar con Victoria. Así es. Y la verdad no entiendo por qué. ¿Qué importancia puede tener esa muchacha como para que el abuelo mande a Ramón a buscarla, papá? Vámonos. Quizá la bruja le dijo a tu abuelo que yo ando con Victoria. Por favor, Gonzalo, mi papá ya sabe eso. Que no te vio en la boda de Lucrecia con ella muy tomaditos del brazo. Entonces, ¿para qué querrá papá hablar con ella? Bueno, tal vez fue algo que le dijo Gladys a nuestro padre. Entró a verlo antes de que entrara Victoria. En aquel entonces yo se lo hice lo que consideré correcto. ¿Le pareció correcto quemar a mi abuela viva? Eso solo lo hace un asesino desalmado como usted. No, no, no. Es que te aseguro que yo no sabía que Lencia estaba dentro. ¡No lo sabía! No. Pues no le creo. Y en todo caso, ¿por qué no mandó a revisar antes de que incendiara la choza? No lo consideré necesario. Me había informado que ustedes ya se habían ido del rancho y yo lo creí. Pues no, todavía no nos íbamos. Yo tenía que regresar por mi abuela en cuanto consiguiera un taxi. Lo siento, Luisa, lo siento. Realmente lo siento. Después lo enteré de que Lencia estaba ahí adentro, pero ella era demasiado tarde. Es una de las pocas cosas de las cuales me arrepiento en mi vida. Me arrepiento. Pues va a tener que arrepentirse de mucho, don Gregorio. No dudo que viva lo suficiente para arrepentirme de todos mis errores. pues entonces va a tener que ver desde el infierno cómo destruyo a toda su familia.